El portavoz del PSOE municipal, Modesto Belinchón, no nos invita a sus ruedas de prensa, pero les tenemos que contar su última rabieta de chiquillo. Belinchón denunció ayer graves irregularidades en el contrato de parques y jardines del Ayuntamiento de Albacete, pero la realidad es otra. ¿Cuál es el motivo de su arrebato? Todo tiene su explicación. La empresa adjudicataria, la más votada en la mesa de contratación, cumple con el pliego de condiciones y además propone invertir más de 9 millones de euros en el arreglo de zonas caninas y la instalación de farolas LED. Belinchón considera que no es necesario ni urgente. La rabieta de Belinchón es porque la empresa que se quedó en segundo lugar para obtener el contrato podría ser su puerta giratoria y, por lo tanto, desacredita a la actual adjudicataria. Modesto Belinchón, que prácticamente nunca asiste a las mesas de contratación, lo hacen otros compañeros o compañeras suyas del Partido Socialista. Casualmente solo va a los que son bastante grandes y, casualmente, donde van ciertas empresas. Pues bien, pide las ofertas, que normalmente siempre vamos según el informe del técnico, porque para eso están. Pide esas ofertas y se estudia una en particular. No le conocemos crítica de ninguna otra más. El Partido Popular lamenta la demagogia de la que ha hecho gala el portavoz socialista y le pregunta si está pidiendo al equipo de gobierno y a los técnicos municipales que cometan ilegalidades posicionándose en contra de los informes. El equipo de gobierno municipal, desde el principio de la corporación, no quisimos intervenir en las mesas de contratación porque entendemos que es un órgano eminentemente técnico y que los políticos, una vez que hemos marcado las directrices de hasta dónde queremos ir, todo lo demás corre a cargo de los técnicos municipales, en los que confiamos plenamente y no queremos hacer ningún tipo de injerencias políticas como hace el señor Belinchón con este ejemplo y con otros que ha hecho anteriormente. Belinchón, enchufado de AMIAP con más puntos negros que blancos, a contracorriente, como en un monólogo de tercera, se enfrenta a todos los grupos municipales para defender a su posible puerta giratoria.